Ahora, del versículo 5, para abreviar un poco, dice el animal, o sea, el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, él era guardado, ¿no? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, ya les expliqué, la primera tarde era desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y la segunda tarde, desde la hora novena hasta la hora undécimen, esa era la segunda tarde. Y él murió exactamente a las 3 de la tarde, es decir, a la hora novena él murió, como lo vamos a ver acá en San Mateo. San Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama, sabachthani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y diciendo esto, ya pues él expiró. ¿No? Entonces. Entonces, él murió exactamente a las 3 de la tarde, cumpliendo la escritura. Ahora, sobre la hora undécima, entonces hubo un dueño de casa que vino y contrató obreros desde la primera hora, es decir, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, contrató, fue, encontró gente, vayan a mi viña, yo les pagaré un denario. Entonces, él fue otra vez como a la hora, a la hora tercera, a la hora sexta, fue otra vez, a las 9, a las 12, ¿qué están haciendo aquí? Vayan a trabajar a mi viña, yo los contrato, vayan, yo les pagaré un denario. Luego fue a la hora undécima y todavía los encontró ahí, y gente, vayan, vayan, dicen, vayan. Ahora, la hora undécima era a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, ellos iban a trabajar una sola hora. Entonces, el problema ocurrió cuando los otros que habían trabajado desde las 6 de la mañana, y habían llegado hasta las 5, 6 de la tarde, y todos recibían un denario. Entonces, a nosotros nos vamos a pagar más porque hemos trabajado más y hemos aguardado el calor del sol y todo. Pero la sorpresa de ellos fue que a todos se les dio un denario, el mismo pago. Ahora, la interpretación que el profeta da para esto es que hay obreros de la hora undécima, es decir, de la hora última, de la hora final. Y esto, esto tiene una doble aplicación, porque hay una aplicación para el pueblo gentil, que es la novia del último día, para la novia de la última edad de la iglesia. Que ella viene y en este último tiempo recibe el mismo pago que el principio. Lo mismo también los judíos, que son 144 mil. Entonces, ellos también son de la hora undécima, porque ellos vienen al último. Después que todos nosotros recibimos, entonces ellos también reciben el mismo pago. Y el pago es el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Es el mismo pago que recibieron todos. Que reciben todos en cada edad. Y la novia del último día recibe el mismo Espíritu Santo que cayó allá en el día de Pentecostés. Y ese mismo Espíritu Santo es el que reciben también los 144 mil judíos. Ese es el pago que ellos reciben. El mismo Espíritu Santo. Ahora, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la palabra. No es otra cosa. No es sensación, no es un fuego, no es un calor. Es la palabra. Entonces, la plenitud de la palabra, porque dice claramente el profeta, dice claramente, los 144 mil reciben el mismo pago que los obreros de la hora undécima gentiles. El mismo pago. Entonces, ¿cuál es ese pago? La revelación, la plenitud de la palabra, los sellos, la plenitud de los sellos revelados. Ellos, el pueblo gentil recibe la revelación. Y esa misma revelación es la que reciben los 144 mil. Ya lo hablamos, ahora tenemos que probarlo por la palabra. Ahora, entonces, en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje del año 64, del día 26 del mes de julio por la mañana, el párrafo 21, dice. Ahora, esto es para los gentiles, pero también hay una porción para los 144 mil, pero este es para los gentiles. Ahora, el mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos, llamando a los obreros gentiles de la hora undécima para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Véase Mateo 21, 16, lo que leímos al principio. Jesús enseñó que alguna gente fue a la cosecha en la mañana para recibir un denario por todo del día. Luego, al mediodía, otro vino y fue a trabajar. Finalmente, a la hora undécima, es decir, la última hora del día, otro también vino. Ahora, aquellos que vinieron en la hora del mediodía y en la hora undécima recibieron el mismo pago como los que fueron contratados en la primera hora del día. Esto es tan perfecto. Los mensajeros de la primera hora, con la palabra, con el evangelio, con la verdad, empezaron en el día de Pentecostés. Enseguida fue la edad del oscurantismo que los separó. Luego, en la mitad del día, vinieron Lutero y Wesley. Y entonces, ha de haber un mensaje en la hora de la tarde, hora de la tarde, la hora undécima, hora de la tarde, para recibir la misma cosa que tuvieron en el principio. El mensaje de la tarde es para restaurar de nuevo o traer otra vez las mismas cosas. Otra cosa que es tan importante, esta hora undécima, porque también en Apocalipsis 7, dice que un ángel vino y se paró y detuvo los vientos, vientos de guerra, para, hasta, esos vientos tendrían que ser detenidos hasta que sean sellados un pueblo, los 144.000 de las tribus de Israel. Entonces, hubo un detenimiento allí. Ahora, el profeta habla y dice que en la primera guerra mundial, la primera guerra mundial nadie sabe cómo terminó. Él comenzó, pero nadie sabe cómo terminó. Bueno, dice los, allá los cancilleros, los jefes, los dignatarios, ninguno de esos dijo, paren la guerra, sino que simplemente ellos vinieron y dijeron, bueno, Allen, que era el general inglés y estaba en la guerra, no bombardés porque es la ciudad, es sagrada. Pero a lo que ellos dijeron, Allen, ellos pensaron, los alienígenas. Bueno, total es que la guerra se paró. Se paró a las 11 del día del mes de noviembre, y era la hora 11, el día 11 y el mes 11. El mes de noviembre, noviembre es el mes 11. Entonces se paró misteriosamente y nadie supo cómo se paró. El profeta dijo, ese es el cumplimiento. También dijo el profeta, inmediatamente después que terminó la primera guerra mundial, al día siguiente, fueron revelados dos misterios. El misterio del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, estas cosas están conectadas a las dos cosas, porque no hay verdadero bautismo del Espíritu Santo sin el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán en la Escritura que cuando Pablo fue a Éfeso a predicar, y ahí estaban los convertidos de Apolos, y ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y Pablo les preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo después que fueron bautizados. Entonces ellos ni siquiera hemos sabido que hay bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo? ¿En qué post fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Es necesario que ustedes sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no en el nombre del Padre Dios y Espíritu Santo no pueden recibir el mismo bautismo? No, no, no se puede, porque el bautismo del Espíritu Santo es la palabra, es la plenitud de la palabra. Y si usted no está bautizado como dice la palabra, como dice la Escritura, en vano está reclamando algo que no puede recibir. Allá en Hechos 10, ellos fueron bautizados por el Espíritu antes de ser bautizados en agua, pero porque ellos estaban recibiendo la revelación plena. Estaban recibiendo la verdad. Entonces, estas cosas. Ahora, en el mensaje, la marca de la bestia del año 61, del 17 de febrero, párrafo 36. Ahora vamos a ver aquí, entonces, este otro grupo, el grupo de los 144.000. Dice, Y me hinqué a orar y dije, Padre Celestial, una hora o dos y estaré en Palestina. Retaré a esos judíos y les diré, ¿no han dicho ustedes que el Mesías será el verdadero Mesías si pueden ver que obre la señal del profeta y con eso creerán? Y si usted logra que un judío le promete algo, él guarda su palabra. Entonces, si ese fue el Mesías de la Biblia y en verdad fue profeta y aún es profeta, ahora, si él obra la señal del profeta, le creerán y allí, en el mismo terreno, les diré, escójanse unos varones y tráiganlos a cierto lugar. Descubramos si todavía es el profeta o no. Permitamos verlo obrar. Y todo esto aquí en el mismo terreno donde vuestros antepasados rechazaron el Espíritu Santo. Un judío lo trajo a los gentiles, ese fue Pablo. Y ahora un gentil, ese es el profeta de esta edad, lo está trayendo nuevamente a los judíos. Y cuando los judíos reciben el evangelio, allí mismo terminan los días gentiles. Pero él no me permitió ir. ¿Por qué? Yo no sé. Aquí en unos momentos les mostraré el por qué en las escrituras. Noten, endurecieron sus corazones. Ahora, ¿cuándo fue que hubo un pleito mundial? Después de aquel tiempo. Fue en el tiempo de la primera guerra mundial. Todas las naciones con sus ejércitos se estaban reuniendo y estaban aprovechándose del declive de la primera guerra mundial y hasta la fecha nadie sabe quién propuso la paz. El emperador Wilhelm dice que no fue él. Ningún general dice que fue él. Pero noten, ¿qué tan raro fue eso? Fue el día 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Día 11 del mes. El mes 11 del año y a la hora undécima del día. Y faltaban 11 para las 11. ¿Qué fue? Detengan. Se detuvo misteriosamente. ¿Qué lo hizo? Salió el mando de Dios para que se detuviera. Detengan los cuatro vientos. Viento significa guerras y pleitos. Lo sabemos. Hasta cuando tengamos a Israel una vez más en Palestina. Detengan los cuatro vientos. Y en eso se detuvo allí mismo en la hora undécima. Y eso fue porque... ¿Se acuerdan de cuando Jesús habló de la gente de la hora undécima? Y el que entró en la hora undécima, ¿qué dice de él? No sean torpes. Sean espirituales. Miren, como dijo, dijo que aquellos que entraron a la hora undécima recibieron el mismo pago que los que entraron en la primera hora. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo tiene que volver directamente para sellar a los judíos. Igual como fueron sellados los primeros. Los de la hora undécima. Detengan los cuatro vientos. No permitan que sea destruido el mundo. Hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Eso ya hace casi 50 años. Y el Espíritu Santo vino desde el oriente. Fue derramado sobre la gente. Y dio comienzo a los pentecostales, la calle Azusa, etc. Ahora, ¿qué va a pasar? Tienen que detenerlo. No vayan a destruir el mundo. Y la verdad es que de todas maneras no lo pudieron haber hecho. Pero ahora tienen la bomba que sí podrá destruir al mundo entero. Correcto. Detengan. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y luego dice, sigue y dice, Y oí el número de los sellados. 144.000. Y dice que son 12.000 de cada tribu. Oh, no pueden captar lo que estoy diciendo. La escritura colocando todo perfectamente. Ahora, recuerden. Todos aquellos que no lo tuvieron, perecieron. Ahora, la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Y ahora, estamos listos para la Tercera Guerra Mundial. Preguntas y respuestas sobre Hebreos. Párrafo 42. Del año 57. Del 25 de octubre. Sería el noveno mes. O no, sería septiembre, ¿no? Septiembre. Del 25 de septiembre del año 57. Párrafo 42. Y ellos se preguntaban, ¿cómo la Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial. Mire, esta guerra se detuvo el 11 de noviembre a las 11 en punto de la mañana. El día onceavo, el mes onceavo, a la hora onceava. E inmediatamente después de esto, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, fue revelado a la iglesia. Así como el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente, inmediatamente después de eso. Más adelante, dice en este mismo mensaje. Y anteriormente todo era Wesleyanismo, Anglicanismo, Luteranismo y todos ellos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los que vieron un después de Wesley, vieron los metodistas, los adventistas y todo fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fue después de la Primera Guerra Mundial. Después, inmediatamente después de eso, fue revelado dos cosas. El bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Antes que eso, todo era trinitarismo y no existía bautismo del Espíritu Santo, solo santificación. Ahora, en mensaje, preguntas y respuestas del año 54, del 3 de enero por la mañana, párrafo 211. Fíjense, ¿qué viene? Fíjese ahora. Oh, cuando pienso en esto, mi corazón salta. Él les dijo, detengan los cuatro vientos. En otras palabras, hasta que sellemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los siervos, los judíos. Juan se volteó y dijo, veo 144 mil sellados. Y si los vientos hubieran soplado y hubieran cubierto la tierra, la batalla del Armagedón, hubiera empezado en la Primera Guerra Mundial. Pero, voy a tomar otra escritura aquí para mostrárselo a usted. Jesús habló de un pueblo que, él dijo, algunos vienen a una hora, otros a otra hora. Y había un pueblo de la onceava hora. El pueblo de la hora onceava. Ahora, ustedes que son espirituales, lean entre líneas, porque tengo que brincar esto y apurarme. Miren, un pueblo que entra a la hora onceava. Y en estos momentos, el primero vino y recibió un centavo. El otro vino y recibió un centavo. Pero el de la hora onceava recibió también un centavo como los que vinieron al principio, ¿verdad? La hora onceava. Ahora, fíjense. El judío es el poste de señal que ahora estamos siguiendo. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, todo judío fue dispersado por todas las naciones. Esa fue la primera pregunta que se hizo hoy. Que como fueron esparcidos por todas las naciones en donde hoy están. Y los vientos soplaron en Jerusalén en todas partes y una guerra mundial se inició. Y el ángel dijo, deténganse. Deténganse hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, los estamos trayendo de todas las naciones, de todas partes. Los estamos trayendo porque tenemos que meterlos aquí para sellar esos 144.000. Ahora, todos sabemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial hicieron la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era la reunión del pueblo. Entonces, Primera y Segunda Guerra Mundial sirvió para llamar al pueblo de Israel para reunirlos en su tierra. Para la siguiente fiesta, que era la fiesta de la expiación. Entonces, en otras palabras, los estamos trayendo de todas las naciones, de todas partes. Los estamos trayendo porque tenemos que meterlos aquí para sellar a esos 144.000. Es decir, los vientos de guerra. Y la Primera Guerra Mundial se paró en el onceavo mes del año, en el onceavo día del mes y en la onceava hora del día para que ese pueblo de la onceava hora pudiera entrar. La última llamada para el judío. Y él va a recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que aquellos tuvieron en el principio allá en Pentecostés. Van a ser bautizados de la misma manera y todo. El pueblo de la hora onceava estamos entrando. Él dijo, deténgalos hasta que los sellemos. ¿Cuánto los vas a detener hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios? Ahorita estamos sellando a los gentiles. Ya están siendo sellados miles y miles durante estas persecuciones y tribulaciones. Están siendo sellados. Pero esperen un momento, solo un momento. No dejen que nada acontezca hasta que hayamos sellado a estos siervos. Y fueron sellados 144.000. Y los vientos fueron sueltos otra vez. Ahora, fíjese. Desde la Primera Guerra Mundial siempre ha habido una constante persecución en contra de los judíos. Hitler se levantó para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando lo hizo, él empezó a que él iba a conquistar todo el mundo. ¿Verdad que sí? Él iba a destruir a todo el mundo. Sí, él lo iba a hacer. Todo tenía que ser comunismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando me iban a meter a la cárcel aquí? Estaba predicando esa noche esta misma cosa aquí en el Salón del Río. Sí, señor. Y dije, va a haber tres ismos. Y todos van a llegar a ser un ismo. Y ese ismo va a traer una persecución que va a traer a Jesucristo otra vez a la tierra. Y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, hermano. Eso es lo que la Biblia dice y lo que el profeta dice acerca de los obreros de la hora undécima. Esa es la novia del tiempo del fin. La dispensación final para la novia gentil. La de la hora undécima. La del tiempo del atardecer. Y después, inmediatamente después de eso, le toca a los judíos. Y todos reciben el mismo pago. El mismo pago. El mismo bautismo del Espíritu Santo. Ese es el denario. El mismo bautismo del Espíritu Santo. Tanto para judíos como para gentiles. Como dice el profeta también. En el mensaje de la fiesta de las trompetas. Que Moisés cometió un error. Dice, él golpeó la roca dos veces. Mostrando, dice, en el tipo. Que Cristo, que es la roca. Sería crucificado dos veces. Una vez por los judíos y otra vez por los gentiles. Entonces, eso fue lo que lo excluyó a él. De entrar en la tierra prometida. Por eso fue que él murió en la frontera. No pudo entrar. Porque él, por su carácter que tenía. Fue y golpeó dos veces. Lo cual rompía a todos los tíos. Pero no. No, Jesús no tenía que morir dos veces. La roca no tenía que ser golpeada dos veces. Una sola vez. El mismo Espíritu Santo para los gentiles. Y el mismo Espíritu Santo para los 144.000. Que Dios le bendiga, hermano.